Los autobuses de dependencias públicas abundaron. Igual transportes de todas partes del país dieron cuenta que en la movilización fueron muchos los que aprovecharon para venir a la capital. Nosotros estamos del estado de Barino, somos de la institución Misión Robinson. Algunos se valieron de la ocasión para hacer compras, pues varios camiones de Pedeval fueron colocados en la ruta. ¿Voy a aprovechar y comprar unos implementos para ustedes? ¿Les dieron algo para llevarlo a la comunidad? No, o sea, lo que tenemos es el diario, el juguito, la galletita y la cosa, pero de llevarlo a la comunidad no. Nosotros tenemos que hacer una revolución de conciencia, pero también es acompañada de cubrir las necesidades básicas de ciertas personas. Lo importante era beneficiarse del momento, aunque no estuvieran claras las razones que motivaban el acto. Bueno, creo que es para algo celebrando, algo sobre el 13 de abril, 13 de... ¿no? 13. Creo que es eso. Tampoco faltaron los puestos en los que se repartían los ya acostumbrados combos. De hecho, el equipo de Bertv Noticias.com se acercó a uno de ellos. Salome con una de esas para el camarógrafo, porfa. Oye, nosotros están dándole a la institución, después vienen los... Frente a la Contraloría se concentraron muchos trabajadores, al parecer de la propia institución. Y es que, como suele ocurrir, la presencia de funcionarios públicos fue constante. ¿Tengan alguna misión social? Sí, sobre el 13 de abril, el camarada. Ah, ok, pero pertenecen a una misión social en Marina. Sí, Ministerio de la Juventud. Para llegar hasta el acto central, había que pasar por un punto de control. Luego de allí, estaba la milicia y el público en general. Mucho del cual, por cierto, no se quedaba, sino que se iba del acto. Para Bertv Noticias.com, Isnardo Bravo.